Bienvenidos amigos a otro video de su canal El Salvador en el campo y hoy aquí siempre promocionando ganaderías como algunos nos dicen, ustedes solo se van a las grandes, grandes, grandes y la verdad que, bueno, creemos que también son modestas pero la verdad que preferimos decir que hay que apoyar todo tipo o promover todo tipo de raza de ganado, verdad? no solo razas puras, también las razas encastadas como las que pueden ver ustedes en este video ahí esta ganadería ustedes mírenla ahí perdonen que la imagen esté así vertical espero que no les afecte en la visión a los que están en televisión, pues ahí discúlpenos estas imágenes no las grabamos nosotros sino que nos las enviaron unos amigos les dijimos que así rapidito, verdad? pero esperamos ahí que sirva para lo que andan buscando encastadas ahí nos dicen que hay un toro guirolando que ha dado hembras, puras hembras así es que ahí lo pueden ver y comunicarse con nosotros si les interesa alguna a ver si no me equivoco según la información esta ganadería queda por el lado de Chirilagua, lado de San Miguel y por cierto también están vendiendo pasto Cuba 22 el pasto lechero, el pasto cubano a 50 dólares el quintal así es que ahí les damos la información en otro video he puesto que por cierto es pequeñito, un short perdón, short, ahí vamos a ver como nos resulta eso lo del pasto para que ustedes lo puedan ver y ahí pues nos comentan aquí estamos atentos a sus comentarios siempre los leemos amigos, saludos bien bien ¡Suscríbete!